¿Qué tanto por ciento han bajado las ventas desde el 13 de septiembre que arribaron los maestros al día de hoy, que ya son 74 días que se mantienen aquí en el plantón? Yo creo que a nosotros se nos ha caído un 70%. Al día más o menos antes del campamento, ¿cuántos clientes tenían? Y a partir del que llegaron aquí los maestros, ¿cuántos clientes tienen ahora diarios? Nosotros teníamos llenos diarios. ¿Cuántas personas hemos caído? Más o menos son como 150 agentes. ¿Y a partir de la llegada de los maestros? Pues 40, 30, 40, hasta 50 agentes hemos tenido. En caso de que la gente no se retire, ya estamos casi finalizando el año, en caso de que no se retire y que el gobierno no haga nada, ¿ustedes como empresarios han pensado en tomar otro tipo de medida? ¿Han platicado qué van a hacer si en determinado tiempo los maestros no se retiran? Pues yo creo que vamos a cerrar, a cerrar porque no se puede hacer otra cosa. Pues si en este mes nosotros cerramos en números rojos, ¿qué le hacemos en diciembre? Nosotros, hace un año, en estas épocas, ya estaban cubiertas todas las reservaciones para diciembre. Ahorita no tenemos una sola reservación. Nosotros, como votantes, votantes de ciudadanos que somos, somos los que llevamos al jefe de gobierno a donde está ahorita. No lo llevó la CENTE, lo llevamos nosotros. Y a nosotros nos está dejando totalmente desamparado el jefe de gobierno en todos los aspectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!